El problema de esta ley, tal como está hecha, estamos viendo que de repente en la búsqueda de una mejora podría ser que de repente le provoque el no tener. Así como sucedió en el tiempo de Celaya con un incremento salarial fuera de la economía nacional que realmente significó pérdida de 500 mil empleos y no sabemos cuántas empresas se fueron, hoy esta ley podría tener embargaduras similares o peores. Hoy todavía pueden haber los cambios de gradualidad, ajustes, porque lamentablemente está afectando a todos los diferentes sectores y está castigando mucho más al micro y pequeño y mediano empresario. Entonces son cosas que realmente, es algo que realmente hoy todavía pueden haber los cambios de gradualidad, ajustes, pero una vez que sea ley nos van a comprometer realmente a tomar decisiones y a un deterioro a la economía.